Hola, ¿cómo estás? Me alegra que estés aquí. Ya te extrañaba muchísimo. Una disculpa por la demora. A veces me es muy, muy complicado venir a visitarte, pero siempre, siempre que tengo un poquito de tiempo, me acuerdo de ti y vengo a verte. Este día es especial, es muy, muy, muy especial. ¿Sabes por qué? Porque cumplimos tres, 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 tres años. Tres años haciendo videos. Tres años junto a ti. Y te doy gracias, gracias infinitas por seguir aquí, por seguir al pendiente y por no faltar en ninguno de mis videos. Te mando un abrazo enorme y igualmente un beso súper, súper enorme hasta donde te encuentres. No tengo como agradecerte estos tres años que has estado junto a mí. Así que, bueno, el video de hoy te voy a consentir, te voy a consentir, te voy a consentir porque lo mereces y es lo mínimo que puedo hacer por ti, por ti, por ti, por ti. ¿Qué te parece? Muy bien, pues vamos a comenzar. Tengo aquí un pequeño estuche, bueno, no tan pequeño, que está lleno de brochas, de brochas para maquillaje. Y por supuesto, cada una tiene su función. Por lo cual, quiero que seas la primer persona que las pruebe y me digan qué tal están, si son muy suavecitas, si están feas, si sí te gustaron. Bueno, todos, todos los detalles que puedas encontrar. Así aquí podemos encontrar todas las brochas que vamos a utilizar para las bases, para las bases, los polvos, blush, contorno, todo, todo. Pasando por las cejas y terminando por la sombra, todo lo necesario. También para labial, para hacer líneas, para poner pigmentos, todo, todo, todo lo necesario. Así que, ¿qué te parece si empezamos a poner una base que es esta? Ok. Es bastante, bastante suave. ¿Qué te parece? Es muy, muy suave y tiene un aroma delicioso. Bueno, huele no a perfume, sino como a nuevo. Es un olor que me gusta mucho. Bueno, ¿y qué tal vas sintiendo esta primera brochita? Ok. Es muy, muy, muy suave. Ok. Tenemos que difuminar. Difuminar bastante bien. Toda nuestra base. Ok. Un ojito. Y otro ojito. Muy bien. Vamos a continuar con los polvos. Voy a ponerte para sellar. En mi opinión, esta es la más, más suave de todas. Es muy, muy, muy suave y me encanta. Vamos a sellar. Muy bien. Todo nuestro maquillaje. Ok. Vamos a seguir con el bronceador, con el contorno que viene como en ángulo para poder hacer bien el ángulo de nuestra cara. Ok. Vamos a pasar perfectamente por aquí, que es la hendidura. Ok. Por aquí. Muy bien. Esta, ¿qué tal? ¿Cómo sientes? Ok. Bueno, esta, a mi parecer, siento que no difumina bien o tal vez es el tipo de bronceador que estoy ocupando. Pero, bueno, en cuanto a la calidad, es muy buena. Voy a poner por abajo y de este lado también. Ok. Déjame decirte que el día de hoy te ves especialmente hermosa. Eres muy linda. Eres muy linda. Y tienes un brillo especial. Vamos a continuar con el blush. Ok. Olvide por completo corrector. Así que estamos todavía a tiempo. Voy a ponerte por debajo de los ojos. Aunque, siguiendo lo que te estaba diciendo, no necesitas tanto correcto. Hoy te ves especial, te ves diferente. Estás feliz. Estás contenta. Si se nota. Y me alegra mucho. Me alegra muchísimo que estés bien. Recuerda que solo se vale llorar, estar triste o acongujado, si el problema lo amerita. Porque tampoco es bueno guardarte los sentimientos. En el momento que quieras llorar, llora. En el momento que quieras reírte, ríete a carcajadas. Pero, en los momentos que te sientas muy mal, además de platicar con alguien, siempre, siempre evalúa si merece la pena estar así. Si ese problema vale la pena, vale la pena para que tú te encuentres así. Pero, bueno, el día de hoy no es el caso. Porque te ves hermosa, hermosa. Y me da mucho gusto que estés así. Solo voy a poner por aquí esta pequeña imperfección. Y también aquí, chiquitita. Ok. Voy a pasar por último un poquito más de sellador. Aquí abajo de los ojos. Y un poco por acá que puse. Ahora sí, vamos al blush. que esta también es plana y un poquito en ángulo. Y está muy bonita. Ok. Vamos a ponerte que te parece un tono coral. ¿Te gustan los tonos corales? Muy bien. Pues se me hace que este color va a realzar esta belleza que estás destilando. Ok. Esta también es súper suave, súper suave. Me ha gustado mucho. Bueno, déjame decirte que solo he probado tres brochas desde que las tengo en mis manos. Porque no me he maquillado mucho. Así que no las he ocupado. Por eso solo esas tres. Ya sé que son buenas. Pero todas las demás me tienes que dar tu reseña al final. Ok. Muy bien. Voy a poner por aquí. De este lado también. Y por supuesto en medio de tu nariz. para que te veas. Para que te veas como sonrugada. Me gusta mucho este efecto. Ok. Por último voy a poner tantito iluminador aquí en las orillitas para que resaltes aún más. Para que a donde llegues brilles y seas una estrella. Un poquito aquí en tu nariz. Arriba en tu frente. y por debajo de tus labios. Ok. Me encanta. Ahora sí terminamos nuestra cara y debemos pasar a las cejas y los ojos. Ok. Muy bien. Me encanta el sonido del maquillaje y las brochas. Ok. ahora vamos con esta parte del maquillaje y bueno voy a quitar algunos vellitos que están ocupando un lugar que no deben de ocupar estas pinzitas son algo extrañas la verdad es que nunca las había visto y me parecieron muy bonitas mira son como super super pequeñitas y es para quitar pelito por pelito así que primero voy a cepillarte tus cejas bueno que decir de tus cejas son hermosas como le haces para tenerlas así a mi nunca nunca me gustan mis cejas es muy raro cuando siento que me quedan bonitas a veces me quedan hasta chuecas espero no tenerlas ahorita así así que voy a tratar de dejártelas igualitas las dos ok voy a peinar 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 y voy a quitar por aquí no duele para nada muy bien eran solo muy poquitos ok ahora si que te parece si ponemos unos tonos capes para que contraste perfectamente con con el blush que pusimos en tono coral ok muy bien muy bien aquí tenemos una una brochita en ángulo y esta por supuesto que es para las cejas claro que si voy a hacerte unos pequeños pelitos voy a voy a delinear que se vean súper súper bonitas tus cejas ok unos pellitos ok muy bien vamos a poner ok tenemos que usar todas estas la verdad es que no tengo idea para que sirven todas ok esta es para el pigmento esta es para el delineador esta es para difuminar ah esta es para hacer el smokey eye oh wow esta es para igual como para el pigmento de hecho creo que son iguales esta también es para el delineador y esta también es para el eyeliner ok entonces no vamos a repetir estas dos y tampoco estas dos entonces nos quedan estas cuatro vamos a hacer un smokey eye empezando por el pigmento aquí voy a poner un cafecito en tono mate alrededor de todo de todo tu párpado aquí también ok voy a difuminar un poquito para que no se nos vea tan marcado ok voy a hacer el smokey eye hacia adentro y de este lado también es como una forma en C hacia adentro invertida ok y una vez más voy a difuminar estos lindos ojos muy bien sabes que si voy a necesitar una más de estas porque voy a poner un poquito de brillitos aquí casi en la orillita de tu ojo y por acá también ok por supuesto voy a difuminar y por último voy a poner el delineador aquí estoy poniendo un delineador café pero un café fuerte muy fuerte casi negro pero no es negro ok y voy a poner una pequeña colita al final como unos ojos de gatito de este lado también ok voy a poner de la parte de abajo ok también olvides ponerte en el huesito de la ceja para levantar la mirada y que se vea súper definida esa ceja vamos a enchinear nuestras pestañas ok muy bien y de este lado ok vamos a dejarte tus pestañas así y por último voy a ponerte tu labial que también va a ser por supuesto en un tono coral con unos pequeños destellitos dorados para que brilles brilles más de lo que ya brillas y terminamos hemos terminado este hermoso maquillaje pero cual es tu veredicto te gustaron las brochas me alegra muchísimo me pone muy feliz muy contenta que te gusten y pues bueno espero que te hayas relajado un poquito un poquito un poquito voy a tratar de verte más seguido más seguido más seguido y una vez más muchísimas gracias por estos tres años gracias y te quiero mucho bye 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 y ¡Gracias!